Nos encontramos en la zona noroeste de la ciudad de Concordia, concretamente en Lieberman 57, 58, aquí a la altura del tanque del barrio, para recordar justamente un doble infanticidio que nos tuvo a maltraer, que nos tuvo muy preocupados a los concordienses. De hecho, todavía esta situación sigue inconclusa, por cierto, porque a pesar del año todavía la causa no se elevó a juicio, más allá de que se sigan esperando datos importantes con respecto del avance, concretamente, de la causa. Así sabemos que hay dos personas, los padres, la mamá, concretamente, de estos chicos y el padrastro, que en definitiva están tras las rejas, en este momento aguardando el juicio correspondiente y de esta manera, de esta manera sí ya definitivamente, bueno, esperar que se haga justicia. Por lo pronto, nosotros estamos en esta esquina, esta esquina hace un año fue la Casa del Terror, donde inclusive los medios nacionales reflejaban lo que pasaba justamente en este lugar. ¿Y qué era lo que pasaba? Que había un nanito que había ido muy maltrecho al hospital de Alicia Concepción más Bernat y que, bueno, lamentablemente luego se conoció el deceso, producto de severos golpes. Entre ellos, uno en la cabeza que terminó definitivamente con la vida de Gustavito, pero también con el paso de las horas y con las pericias que se llevaron adelante en el interior de esta vivienda, que hoy ya tiene otro color, digamos, se conoció que estaba sepultado el cuerpo de otro niño, estamos hablando de Uwito, que hacía unas horas antes, unos días antes, ya los vecinos no lo veían y en definitiva, bueno, después se conoció lo peor, ¿no es cierto?, que estaba justamente este niño fallecido, sepultado y con severos golpes en la cervical, que es lo que le pudo haber dado muerte. Hoy a dos años, perdón, a un año, a un año de este hecho todavía la causa no se le va a juicio y lo cierto es que, bueno, se está aguardando esta situación, hay algunas pericias que hay que hacer, que faltan culminar como para que todo el plexo probatorio sirva como para llevar adelante la causa como merece ser, para que haya definitivamente justicia. Promediando el año 2012, Javier Álvarez, este hombre que, bueno, era pareja de María Soledad Zapata, la mamá de estos dos chicos, estuvo internado, promediando el 2012 decía, e intentó fugarse del hospital Delicia Concepción Mas Bernat, estoy hablando de Javier Álvarez, este joven de 33 años, a quien se les indica dichas muertes. Lo cierto también que, hablando con algunos vecinos, nos manifestaban que este joven, bueno, era un hombre que hasta inclusive jugaba la pelota aquí en los campitos linderos a este barrio y que nada hacía sospechar que iba a tener semejante actitud, ¿no es cierto?, dando muerte a dos de los hijos de María Soledad Zapata. Según las crónicas de aquel momento, manifestaban que poniendo la música elevada, bueno, nadie podía escuchar justamente lo que pasaba en el interior de esta casa del terror. Hoy, ya viviendo otra familia, la situación del barrio es otra, de manera tal que, bueno, el hecho es que a un año, lo que solicita toda la sociedad de concordia es que, bueno, definitivamente haya justicia.